Toda mi vida ha cambiado, desde que te conocí Paso las noches soñando y espero el momento de estar junto a ti Atrás se quede el invierno, la primavera es mejor Pronto en verano estaremos, tú y yo sentiremos los rayos del sol Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti Vacaciones de verano para mí Hoy mi vida comienza, hoy se ha abierto la puerta Hoy te tengo a mi lado y soy feliz Hasta se quede el invierno, la primavera es mejor Pronto en verano estaremos, tú y yo sentiremos los rayos del sol Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti Vacaciones de verano para mí Hoy mi vida comienza, hoy se ha abierto la puerta Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti Has pasado el tiempo, todo es diferente desde que dijiste adiós Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti Desde que me fuiste siento las gracias de mi vida y los de ti Desde aquella tarde siento la tristeza que jamás venía de mí Nada que me ha pasado, nada que me ha pasado ayer Tras de ti se fue mi amor, se fue mi vida, se fue el calor de tus caricias Mis sueños se perdieron tras de ti Bueno bien para todas estas muchachas lindas que están aquí en este salón Este tema es maravilloso y quiero que lo lleven todas ahí al corazón ¡Diga! Al terminar aquella fiesta, en quien se hablaba, tú no estabas Se iniciatas de marco, mientras de tiempo yo nació para darle de mi amor Si nuestro amor se hiciera cuento, irrealidadas ilusiones Seguiría haciendo siempre desde que te conocí, se iniciatara a mí No importará el vestido para estar bonita y que no tengas los zapatos de cristal Me bastará con el calor de tu sonrisa y con saber que para siempre me quedas En un relojero darán las doce y llegarán las doce y llegarán a medianoche Las estrellas vengan con su brillante de plantón, alumbrando nuestro amor No importará el vestido para estar bonita y que no tengas los zapatos de cristal Me bastará con el calor de tu sonrisa y con saber que para siempre me quedas Si nuestro amor se hiciera cuento, irrealidadas ilusiones Seguiría haciendo siempre desde que te conocí, se iniciatara a mí Se iniciatara a mí, se iniciatara a mí Se iniciatara a mí Se iniciatara a mí, se iniciatara a mí